Muy buenas a todos, escocés, y hoy volvemos con Ixion. Hola, chat, porque esto es un directo. Ya os dije que iba a jugarlo en directo, lo íbamos a mejorar y tal. Os voy a contar las diferencias que hay entre mi partida de YouTube con la que empecé y esta nueva partida, que estaba jugando aquí en Twitch, porque he empezado ya para hacerlo bien organizado y hacer las cosas, aprovechar las cosas bien, etcétera, etcétera. Ahora os lo cuento, os lo explico y lo veis. Antes, para los que no sepáis de qué va este videojuego, os lo recomiendo mucho si os gustan los City Builders, los juegos de gestión y los... Colony Builders barra Survivals, estilo Frostpunk, porque este se parece mucho a Frostpunk, pero estilo... Perdón, pero en estilo... Corre, curro, vete un sapo. Pero estilo espacial, ¿vale? Si comparo este juego con Frostpunk, a mí me parece más difícil que Frostpunk, pero la ambientación es un poco más flojilla que en Frostpunk, aunque también está bien. ¿Por qué hablas solo? Porque nací solo, vivo solo, Eruka, es mentira. Entonces, vale, dicho todo esto, si no habéis visto los videos anteriores en YouTube, os recomiendo que los veáis, porque hay spoilers en la historia, ¿vale? Viéndolo desde aquí. Y además, lo guapo de todo esto es que he iniciado una partida sabiendo lo que ya sabía de la primera y ahora hemos sido mucho mejor. Os voy a enseñar mi navecita por fuera, que está ahí tú guapa, ¿vale? Tú guapa. Más o menos estoy poniendo esto por donde había dejado la serie de YouTube, ¿vale? Más o menos, un poquito más atrás, pero con muchos cambios. Entonces, como veis, las grandes diferencias es que mi sector uno está mucho más avanzado, ¿vale? Tenemos dos puertas de estas dos dársenas, como se llama esto, para los aviocicos, ¿vale? Tenemos dos evas, que estas ya las teníamos. Tenemos una de las sondas, ¿vale? Tenemos el sector de comida bien organizado. Como veis, tengo estudiados ya los edificios de un poquito más calidad, con lo cual, pues mejor para el tema de felicidad, etcétera, ¿vale? Lo tengo bien organizadito. Tengo el otro sector de industrial. Está todo montado, ¿vale? Produciendo tengo almacenes aquí. Bueno, esto es un poco... Porque, a ver, antes de irnos del sistema solar, ya con la luna explotada y todo, dije que me iba a sacar todo el hierro que existiese en el sistema solar y me lo he sacado, porque soy así de cabeza. Entonces, tengo todo este hierro, todo este acero, con lo cual creo que problemas de eso no vamos a tener, por lo menos ahora, un rato. Y, nada, estas son las principales diferencias. He investigado eso, también tengo investigada la mejora que hace que esto dé, pues eso, 3 de ciencia cada 5 ciclos y poca más diferencia hay, realmente, salvo, pues eso, que está todo más organizado y que pasa a Beguar, guapísimo. Y que, bueno, pues llegamos a este magnífico sector, que ya sé que en YouTube ha avanzado un poco más, pero bueno, vamos a hacer este sector desde el principio, por lo menos lo voy a grabar aquí desde el principio para que lo veáis y darle cañita, pero bien, pero bien, bien, bien. Ahora me estoy meando que esta información que vosotros no necesitáis, pero bueno, pasa nada. Vamos a tirar la primera sonda, ya del tirón. Lanzar la sonda. A ver, yo me acuerdo de la partida de YouTube que por aquí, en algún lugar de la mancha, había un... En la mierda esta que colonizaras. Es que vamos para allá. Lanzadora de sondas activo. Shit. Vale. Ah, claro, que hay un accidente. Vale, bueno, pues esperamos el ciclo que tal en recuperarse. Una científica gaviota ha llegado a Falcon. Falcon. Ha llegado ahí, me va a sacar la ciencia y a ver qué pasa por aquí. Resumen del informe sobre los escáneres de Falcon 74. Bueno, vale, dice... Aquí la tripulación de la gaviota... La gaviota es la exploradora, ¿vale? Hemos aterrizado en el Falcon 74. La gravedad es de 3 metros por segundo. Esto es mucha de 5 metros. O sea, pues muy heavy metal. La atmósfera es corrosiva. Sin refugio calculamos que nuestro tiempo de supervivencia es de 2 horas y 27 minutos. En el lugar de la anomalía hemos encontrado un geyser gigante que emite gas que se solidifica en forma de partículas cúbicas al entrar en contacto con la atmósfera del planeta. ¿Vale? Pues haz un análisis intrusivo. No sé, otro tipo de idea. Notificaciones. Vale, vale, vale. Vale, vuélvete para acá. Y tenemos un mensaje de estos de que me van a tocar los huevos. ¡Ah! La taicuna abandona el sistema solar. La tripulación está convencida de que jamás volverá a ver las estrellas que le vieron hacer esto. Este paso, aunque necesario, haría empeorar los síntomas del mal de la Tierra exánime. Vale, con lo cual tenemos uno menos ahora, pero bueno, la confianza está superfuertes. El sector es simpático, pero también se quería todo el hierro. Solo para asegurarme. ¿Qué pasará? Con el hierro yo estoy ahí de la hostia. Estoy feliz con mi hierro. Termina esto, porque necesitamos mandar las onditas. Empezar ya con las... Ya tengo, es verdad, se me ha olvidado deciros, que tengo hechos ya mis 60 colonos. ¿Vale? Porque si yo los iba a necesitar, es que ya no tengo que esperar. Los tengo hechos, todo va bien. La vida es maravillosa. Mira, de hecho, podría ir apagando una de estas. Mira, apagamos una de estas. Es que no tengo yo mucha energía. Ah, pero si apago yo una de esas. Enciendo esto, ¿qué pasa? Peta, ¿no? Sí, peta. Tengo que apagar las dos. Ahora tengo reservas. Y vamos a ir haciendo las... Mientras la vamos a encontrar... Yo no sé si irme primero a por polimerasa, tío, a por carbono para hacer polímeros, porque estoy sin energía, lo vamos a necesitar. Yo creo que va a ser un gran paso para la ciencia estadística. La típica caballeta ha completado sus acciones. ¿Verdad? ¿Verdad? Hostia puta, estornudo. Suscribiros. Bueno, hay menos hierro aquí. Aquí hay mucho menos hierro y yo ya lo traigo. Yo ya lo traigo. Para todo que no lo quiera. ¿Tú lo quieres? Vale. Listo. 30 de esto está de puta madre. Abandono al planeta. Por eso, aquí nos vamos a brear. Vale, ya tenemos... No, no, espérate, espérate. Ya se ha encendido. Ahora, no, ya está encendido. Vale, un momento, un momento, un momento. Todo el puto quieto. No sé si empezar ya con las misiones o buscar carbono, tío. Creo que voy a ir a por carbono del tirón. Estaría bien una tocha de carbono. ¿Qué filo de puta? Tira ahí, por favor. Que venga. Voy a poner esto en auto. Ahí, ¿qué les pasa? Administración, la tripulación está preocupada por la gran cantidad de peligros. Hasta ahora, desconocidos para nosotros con los que nos estamos topando en el espacio. Han pedido una confirmación de las medidas de seguridad de la misión de exploración del sistema inmortal. Promete que ningún miembro de la equipación de la nave científica morirá en el sistema inmortal. No, no voy a prometer porque se van a morir todos. Busca carbono en el sensor de la nave. Ya. Promete que durante la exploración del sistema inmortal a las bajas del equipo de vecinos nos van cinco y no prometo nada, que luego todo se sabe, tío. Prometo nada. Nada de nada. Pues ven por el ultra ortoedro. ¿Sí? Ah, happy new year. ¡Ey! Un año, tío. Qué guay. Una sota ha completado su escaneo. Vale. Vamos para acá. Mis mineras favoritas se me van a ir a... Bueno, solo tengo una. De momento tira para el carbono y aquí tenemos una recogiendo carbono. Así que guay. Bueno, ahora mismo tengo 928 de acero guardados, con lo cual ya mismo si me renta, ¿vale? Cuando lo tengamos hecho, pues ya paro y lo vuelvo a encender porque me da un poco igual. Cuando podamos encender tenemos el carbono, pero bueno, ahora vamos como vamos. Que necesito un poquito más para meterle aquí... Damos más energía, así que queremos avanzar un poco. Lo bueno es que tengo todo más o menos hecho. Si es que... Vale, vamos a tirar... Vamos a ir haciendo uno para una misión. Esto es parte de la misión, así que tira... Busca los rastros de la protágora, se encuentra un planeta viable. Vamos a ir por lo del planeta viable que sé que es ese, creo recordar que era aquel. Ahí va mi minerito de carbón. ¿Cuánto había aquí? Treinta y pico, ya no, cuarenta y uno, mierda. Y van a recogerlo. Perfecto, todo, todo, todo. Vale. Y este ya está trayendo la última, ¿no? Y se acabó la minación por ahora. Vale, 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 vale. Otra de estos, vamos a ver si lo mandamos para lo importante. Vamos, tronco. Vale, bueno, pues no van mal, no van mal, no van mal. Necesitaré otra de estas dentro de poco, ¿eh? Debemos ir en plan rápido, pero bueno, vamos bien. Sector 6. Ah, bueno, en la edición no pasa nada. Además, este, ¿qué pasa? Bueno, está haciendo esta, ¿no? En cuanto me termine esta ya podemos encender estas dos y apagar esto, claro. Ya me están trayendo el carbon seal del lío. Ahora dejaré una y una encendida. Con esto yo creo que me bastará por ahora. ¿Todo ha completado su escaneo? Mira, 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 mira. Vamos a mandar a Gaviotor. ¡Gaviotor! Ya para allá. Oye, 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 que yo no estoy investigando nada. Esto no puede ser. Vale, tenemos el centro de los colonos hecho. No sé empezar con el tema del agua para la comida, etcétera, etcétera. O qué. Centro de consolidación legislativa. La granja del cultivo no sirve de nada si no empiezo con la estación de fusión, si no me equivoco. Así es que... ¿No queréis vosotros, chat? La estación de fusión. Yo voy a tirar por la estación de fusión. Quiero saber lo que vais a hacer vosotros, pero yo también voy a hacer lo que me salga la polla para variar. Estación de fusión, ¿ves? Estación de fusión. Todos vosotros decís lo mismo. Muy bien, chat. Muy bien, chat. Muy bien. Yo cultivar patatas, claro que... De ti no esperaba menos, ¿eh? De ti no esperaba menos. ¿Qué tal Belward a todo esto, tío? Escocracia es como una democracia en la que solo vota escos. Primero una mejora de la ciencia, luego fusión, luego comida de la ciencia y ya está hecha. Vale, ¿tú ya has hecho lo que tenías que hacer? No, todavía no. Dale, caña. Estoy como constipado, ¿eh? Pero si no, ¿cómo? Aquí molesto menos, ¿no? Bueno, molestar sé que molesto siempre mucho en todos los lados, pero... Vale. Aquí ya no hay más. Sicilio. Apagar esto. Vamos a encender esto. Encender esto. Y ya no puedo encender otro, porque si quiero encender esto ya me saltan los fundibles. A lo mejor podemos apagar uno y dos. Y ya con esto ya podemos encender la otra también. Escocés, no se dicen fundibles, se dicen fusiles. Cómenme. Ya para acá vamos a seguir mandando sonditas, chiquititas. Ahora, aquí también hay mierdas de estas, tío. No sé si empezar a ir a por aguas y tal. Yo estoy con basura y setas. ¿En serio? Sí, es verdad. Lo del exo, es que el otro es necesario y ahora el planeta es gaseoso. Sí, pero... O sea, tirar a por hielo y eso o tira a por... yo que sé. O sea, que está cerca y tú estás camino de ahí. Gavioto papaya, explorer para aquí. Hay que ir a Fargo también. Igual. ¿Y el carbono? Para allá. Ya para allá. Dame carbono. Bronco. Me he llegado a... A ver qué puedes hacer tú aquí. Están los datos de navegación de las... Aquí he llegado también. Se saca la energía y dice... Salud de una infraestructura con la energía básica. Ponemos la avanzada, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Porque yo en mi otra partida hice la avanzada que me gasto más recursos. ¿Vale? Pero no sé qué ventaja me da. Él hace una grande por una pequeña. Se llama ciencia. Vamos a hacerla, pero... Vamos a presentar... Me da igual a esta misma. Que sí. Notificaciones. Vale, 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 vale. Ahí van. Esto se ha minado sus cosas. Este me ha dado sus cosas aquí también. ¿Qué accidente ha ocurrido en el tycoon? Sí, sí, sí. Sicilios, sicilios. Vale, tío, vale. Dos y dos se van a arrastrar y sin se calcula. Hostia, ya me has perdido. Me has perdido, macho. Dos más dos ya yo me pierdo. A ver, notificación, bloqueo de la tecnología, estación de fusión. Vale, a ver, decís... ¿Dónde está lo del exoesqueleto? ¿Dónde era lo del exoesqueleto, gente? ¿La nave científica? Vale, lo del exoesqueleto es de aquí. ¿Y lo de los planetas gaseosos dónde es? ¿Dónde se estudia eso, tíos? ¿El aparato de exploración profunda? ¿Dónde está eso? A ver, gracias por lo de llamar a mi aparato el aparato de exploración profunda. ¿Pero qué? Porque ¿dónde está el aparato de exploración profunda, coño? ¿Dónde está? Ah, oh, vale. Vale, pero empecemos por eso. No lo digas, no lo digas, que eres un guarro. Vaya, van, trayéndome las cosas, ¿no? Este buen hombre me está atrayendo ahí a estas cosas. Vale, tú dale. Cero problemas. Tú sigues sacándome movidas por aquí. Pitágoras, yo sé que estás por aquí, Pitágoras. Pitágoras. Última opción de análisis científica. Ya, 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 ya. Si yo lo sabía, era para ver si estáis atentos. ¡Uy, me onlock de hierro! Justo lo que no necesito. Vale, renueva el prostocross. Investiga la causa de la destrucción de la shafto. Déjame ver porque no me interesa que todo se vayan en el carbono, chips. En un estilo de más hidrádme el hierro, ¿vale? Vale. Polímeros. Se dan 75, además necesito chips ahora también. ¿Dónde he conectado el escaneo? Están teniendo cosas. Falta uno por sacar, que bueno, da un poquito igual ahora mismo. La plima, oz. Edu, feliz de fiesta para ti también, hombre. Espero que otro pase muy bien, tío. Estéis tranquilos y que no bebáis mucho, que sois unos putos borrachos todos. Hay que ver la gente cómo beben estas fiestas, ¿eh? Yo me tomé tres pintas el día de noche buena, macho, y luego me entré un sueño que no veas. Ya no bebo, ya no bebo, como antes bebía como si no hubiera un mañana. Era el crack de la fiesta siempre. Yo no bebo. La edad. La edad será, la edad será. Yo tuve una curva de los 18 muy pronunciada. lo mío se abre, va. Vamos por aquí, mis niños. Van a tardar la puta vida. Vale, oye, necesito mirar porque claro, toda esta gente lo está cogiendo de aquí a aquí. Voy a tener que almacenar mucha comida. Vamos a almacenar bien de comida, más me caben, vale. Comida, 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 comida. El problema, aquí puedes dejar ciento y pico, aquí puedes meter hasta ahí cincuenta y pico. La comida la tenemos, vale. Vale, estos dos están a tope. Muy bien, perfecto, 25 y abandona esto. Ahora píllate toda la ciencita. Cuando termines de sacarla pues te vamos a mandar a donde sea, me da igual. El otro. Aquí está la protagonista, la protagonista. Tengo una botella de José Cuervo y me la termino, joder. Vamos a buscar carbono o agua. Aquí hay más de estos, tío. ¿Dónde está, tío? ¿En serio? Ahí. Ya vaya. ¿Qué pasa? Aquí. Ya está. Están sacándome esta mierda. ¿Aquí ya? No, aquí ya en 33. ¡Qué lento va, tío! Vale, hombre, vale, caña. Dos y dos. ¿Dónde está la otra, tío? O sea, que yo tengo asignada allí, ¿dónde está? Es la Dracar, ¿no? ¿La que tengo asignada ahí para todo o qué? ¿Es la Dracar la que puse? Gente, ya no me acuerdo. Deja mirar esto y me minas el carbono, please. ¿Es la Dracar? UDD. ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Un grupo de amigos de un muy ruido presenta en el sector 6. El bienestar de la tripulación es una condición indispensable para el éxito de la misión y para mantener la eficiencia de la producción industrial. Promete causar la usura de las fábricas del sector 6 durante 10 ciclos. Venga, hasta nunca. Fábrica, estación de fusión. La puedo dejar montada, pero yo no sé si me interesa ahora mismo, ¿verdad? Unas horas he completado su escane, déjame ver. Uh, mira, qué carboncito rico. Carbono, perdón. Quiere decir que ya me han traído el resto de la cero y sin de comida. Ok, 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 ok. Ah, que siga. Y es la... No, es la Prudion. Prudion. La Prudion. Prudion. La Prudion. La Prudion. Parece que no necesitas marcarle nada ni nada. Bueno, este está con el hierro, está con el nada, porque nada me están haciendo. No me haya hecho el carbón, no me va a traer. Vale, estamos así. Vale, me voy a ir ya a... Bueno, me voy a ir ya. Vamos a montar ya la mierda esta de ahí afuera, de energía, porque si no, no se ganó nunca. O sea, estamos con tres chips, eh. Ojo, cuidado, macho. Que sí. Vale. A ver. puedes venir, me da un poco igual y vamos así luego hacia el anillo interior o... Ah, vale, sí, vamos a la Playmoth primero. Yo recidí entre el sector y me he comido los huevos, vale, no pasa nada desde acero. Vale. Vale, vale, vale. La verdad es que lo de los chips, bueno, un poquito igual. Ey, ey, ey. cuando este esté arreglado, a lo mejor ya puedes activar una de esas, vale. Me termina en esto rápido. La tripulación murió durante el último accidente. Qué pesados, tío, los accidentes y de morirse, eh. Les voy a prohibir morirse, tío. Uy. La terrudia estropeada. Ok. Eh, notificaciones. ¿Cómo es por aquí? Nada, todavía falta un rato de... Bueno. Tiene un análisis intrusivo, monto un centro de estudio temporal, crea una infraestructura que facilita la exploración y el análisis geológico. ¿Alguien sabe aquí qué es lo mejor? Dice, nuestra zona de detección de presencia de cavidades bajo la superficie del planeta, estos huecos se emiten unas señales específicas de las relaciones nucelares más potentes. Lo mejor es el avanzado. ¿Cuál? ¿Cree una infraestructura que facilita la exploración y el análisis geológico? Las caras, ¿no? Sí, sí. Se ha realizado en la Playmode C30 a los 3.67. La atmósfera es opaca. Apenas pasa la luz. Las formaciones geológicas de la superficie del planeta recuerdan unas olas de esmeralda gigantescas congeladas en el tiempo. Hemos localizado una cavidad. Dicen nuncelares, Alexis. Lo único que sé es que Escon no puede ser ministro de electricidad. Depende. Yo uso el máximo de recursos y me trae más ciencia. Me sobra la cera si es que venga. Y vamos a añadir, si la Proiden está haciendo pues la Void Vector. venga. Dale, cajita. Necesita probable. Venga, dale. Vamos a tirar otro de estos. A ver, por ahí. Otra sonda. Oye, voy a hacer una grabación. Está dando tirones el juego, eh. Está dando tironcitos. Nunca me había pasado. Bueno, Scrupier, ¿cómo estamos, tío? Vale. Está cargando. Se me termina en esto, chico, porque si no se nos va a reventar el casco. ¿Qué te pasa, amigo? Promete construir un centro de vida alternativo en el sector en un emplazo de 10 ciclos. Paso. Una sonda se ha completado el escaneo y ha descubierto que me come los huevos. Aquí están todas estas movidas. Está muy guapo, croupier, la verdad. A mí me ha gustado mucho, por lo menos. Y muchas gracias, tío, por los tres meses. El glande. El glande. Ande o no ande, el glande. Aquí va otra que me lleva ahora comidita. Va a tardar un rato, me cago en Ross. Bueno, pero vamos bien, porque realmente ahora mismo... El grado Dracar ha ganado experiencia, tal, y no. O qué es? Esto va a estar yendo por hierro. Es que no tiene mucho que recoger, nada más que llevar movidas a los sitios. Te sigue minando ahí, mira que te minan. Va muy bien, tío. Yo estoy muy viciado a esta mierda. Ahí tenemos el extra de energía, que tampoco te creas que hace mucho. Y esto, no me interesa ni tenerlo encendido, nada más no tengo la peña para trabajarlo. A pesar del alto contenido y proteína de alimentación a base de insectos, sigue cargando con cierto estigma la repugnancia. Las quejas sobre la comida están aumentando. Seguir una dieta variada es una condición imprescindible para alcanzar la armonía social. Promete construir una nueva fuente de alimentos en el plazo de 30 ciclos. ¿Quiero hacerlo? Venga, vamos a hacerlo. Voy a hacer protocolo y vamos a investigar. Ya tenemos lo de la estación de fusión del agua. Vamos a hacer granja de cul... investigasado. Tienen mucha proteína los bichos, tío. Como comerle el chichi al ayuso, ¿sabes? Es comer un mocollón de proteína o es un bicho, ¿sabes? Pero... Desparasitamiento, vale. Vamos a ver. Podemos ir construyendo... A ver, me interesa meter aquí lo del agua. ¿Dónde lo meto, tío? ¿Lo meto aquí? Es que no lo sé qué hacer, tío. Lo meto aquí. Quizás será mejor, ¿no? Lo de la fusión del agua. Al fin y al cabo es industria, ¿o qué? Es que no tengo ni puta idea. ¿Cómo de grande es la mierda de fusión del agua esta estación de fusión? ¡Holy mother of fucking Jesus! ¡This is huge! El agua debe ir en el mismo sector que la comida. ¡Holy shit! Pero que a mí no me van a caber las cosas esas que quedeis vosotros. que no me caben, no me caben, no me caben. 4 y 3, 7. Ahí tampoco me caben. Sí, sí, lo sé, lo sé, tío. Freak. Lo que pasa es que necesitas una fuente muy constante, muy constante de... de agua. Y eso es lo que me me acojona a mí. Mira, te voy a poner aquí con más miedo que vergüenza. Y puedo quitar todos los caminos que quiera, pero para ponerlo ¿dónde? Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a quitar esto ahora mismo. Ya la pondré. Yo no tengo huecos para chips. Uno y dos, porque me necesitan uno para agua, otro para chips. Hoy. For water. A ver, hemos comado, porque esta mecánica nunca he hecho yo. Guardar partida T12. Que vale. Muy buenas, Camilo. 119. Ya me voy a quitar todo esto. Ok. Voy a estar investigando esto, que va bien por buen camino. Un momentito, tira para acá. ¿Cómo vais, Pilios de Putilia? ¿Qué te falta aquí? También me ha falado, ya me lo trae esta, ¿no? Afirmativo y terminamos esta. Y aquí, ¿qué me queda? Comida y todos los pasajeros. Las troncasinos. Vale, vámonos. Polvorones. Albrucias. Ah, coño. Es que no me cabe, güey. Necesitamos más aquí también. Vale. Vamos. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Por qué has parado esto? Lo que tienes que decirles aquí es que meta a cero, hostia, a cero. Un momento. Si es que está todo petado de acero, tío, no me jodas. Si es que no me cabe. Un momento. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Darth Raisley. ¿Qué pasa? Feliz Navidad, tío. Muchas gracias por ese tier 3. Maravillosísimo. Son 28 meses ahí apoyando. Alta fidelidad. Muchísimas gracias, nen. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas. Vale, esto empieza a no caberme nada, eh. Empieza a no caberme un mojón. Ahora vamos a los chips aquí, aquí esto. Vamos a trasladar hieletes, hielo. Queremos cero ahí, queremos todo aquí. Esto me lo quitáis, no me lo quitáis. Ahora me lo van a quitar. Ahí van, ahora me lo van a quitar. Vamos, vamos, vamos. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Uy, van! Y si hace frío un tremendo y si estuvieras en verano. Has visto, ¿eh? Has visto. Muchas gracias, por pasarlos a todos, los que no se haya dicho nada de hola, porque a veces no me entero. Fábricas de Waterworld. Ya. Me caño. Este modelo, mira cómo mola, tío. La polla, tío, este juego es la hostia, drogo. Vale. Waterworld. Tienes aquí muy petados de todo, pero vamos bien. Siente del sector 1. Así no sé. Vale, déjame mirar por aquí, por cierto. Usos que minar, ¿eh? Están minando muy lentamente. Vamos a ver si podemos encontrar aguas. Es que ahora lo que necesitamos es puto agua. Sicilios. Tío, vaya. Estás mina que te mina, ese hierrete bueno. Transportándolo. Vale, arreglado esto ya. Bien. Todo bien. Joder, tío, vamos muy bien, macho. Vemos miembros. Hombre. En Plymouth. Y 60, muy ricos. Y listo para la estación Carbonator. Sí, señor. Explora la formación geológica, claro. Hostia. Explora, explora. Vale, pues si tenemos ahí Carbono que sacar. Pero ¿por qué no me sale ahí? Pero no había Carbono que sacara no sé qué hostias. Ah, que minar. A veces está minándome el hierro, pero el hierro no me corre tanta prisa, me corre más prisa el Carbono. Carbono. Y con esto, ah, me produce agua, pero ¿cómo va? Porque aquí no sale el recurso como si nada, ¿sabes? Ah, pero el agua. ¿Abajo a la izquierda me pone lo del agua? ¿Cómo? Ey, aquí me falta gente, me falta bastante piña. Hostia, pues no las tenemos. Claro, tenemos esto, hostias. Óptimas, claro. En la misma planta hasta mil, ¿no? Vale, vale. Vamos a ir para allá. ¿Al fin me encuentras en Twitch? Pues hola. Dibujo de la gota de agua, XD. Ándalo, hostia, pachi, pero míralo, joder, si estaba aquí, mira, supongo que es una polla y me folla, ¿eh? Una polla y me folla. Vale, eh, muy bien, pues es que, ah, vale, esto ya lo podemos chapar. Sin miedo, ninguno. Vale. Tengo que venir aquí a ver cómo va esta mierda. 30, 60 y falta dos viajecitos más ya lo tendríamos. Claro, aquí tenemos carbono criminal. La científica ha completado una task muy importante. finalizar el protocolo de escucha de datos, abandonar el planeta, dirigirnos para acá. Para Fargo, 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 aparato de exploración profunda. Eso dijo ella. Fargo, Fargo de exploración profunda. Primero vine a la ciencia, la ciencia. Ay, se me ha olvidado la ciencia, es que había cosas que me... A ver, lleva razón, lleva razón, lleva razón. Culpa es tuya. Granja de cultivo. Y me hago un chip por cada una? Ah, pero luego se le añadían como, no necesito chips para esto, ¿no? Luego, ¿cómo son los cuadraditos? Es que no quiero romper nada. ¿Cómo son luego los cuadraditos, tío? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una grabación aquí, guardar el partida de 13. Vale. 4x4, vale. La H1000. Eh... 4x4, no me cabe. 4x4, y luego 4, 4, así, sí. Sí, Hulkman. No hay parcelas de 4x4. Otro caso es que no me cabe, tío. 4x4, 4x4, 2, 3, 4x4, 1, 2, 3. Mierda. ¿Cómo era de grande la mierda que quite? Yo qué sé, pichita mío. Y sí, ya lo sé que la estoy quitando, pero estoy pensando que hacia dónde quitar. Si se quitar hacia aquí, quitar hacia acá. Eh... Vamos a ver en medio. Por huevos tienen que estar alrededor de la granja, tienen que estar tocando la granja. ¿Eh? ¿Tienen por huevos que tocar la granja o no hace falta? Aunque se toquen las parcelitas entre sí es suficiente. That is the question. Cuatro. Todas no, pero tienen que ser consecutivas. Vale. Entonces sería, vale, cuatro y luego cuatro y luego cuatro si me cabrían. Y dando hueco ahí para luego otras cuatro. Vale, mételo aquí. Ahí cañita. Cañita brava. Además puedo poner, si quiero, la mierda esta de estabilidad. La dejamos puesta. Ahí no. No, no puede ser ahí. Ya veremos. No pasa nada, ahora lo iremos viendo. Ok, ok, ok. No, ha llegado a Fargo 39. A Fargo, Fargo. Aquí tenemos 52 que coger que es que sean muy golosas, eh. Es que estoy por volverme, fíjate. He hecho un poco el Monger, ¿no? Espíritu de la ciencia aquí. Venga, vamos a hacer esto. Dice, despliega toda la tripulación de exoesqueletos reforzados para comernos el mundo. Venga. Notificaciones. Vamos por aquí arriba, tío. Para ayer, ¿no? Quedan dos putos viajes. Es que está lejos, eh, macho. Vamos para Palentini, Palentini, Fletini. Van a estar de Serusk. Eh. Se ha desbloqueado la tecnología aparato de exploración profunda, si es que yo lo sabía. Vale, y ahora como no hemos cogido eso, estoy parado, tío. Estoy parado. Y... Esto va con agua e hidrógeno, es un montonazo. Vale, mira, vamos a meternos aquí. Creo que voy a quitar, a lo mejor una de transportes. No, es que no la quiero quitar. La quiero quitar, que quitaría en todo caso una exploración, pero es que como también la necesito... Nah, vete a minar ahora un rato esto, que seguimos teniendo mucho hierro, vale. Y... tú eres el que vas a transportar el agua. Ahora con el carbón y luego con eso. Vale. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ah, que no tenemos chips aquí, no pasa nada. Vamos a coger y vamos a decir que... Cero aquí. Cero aquí y todos para... Para aquí. Vale. Y con el agua no me la han traído aquí, ¿por qué? No lo he hecho. ¿Y él no? 100, cero, cero. ¿Y por qué no me la traen? ¿Pero? ¿Por qué no me la han traído todavía, macho? ¿Qué pasa? Administración, debido a tu persistente indiferencia ante los problemas hallados por la tribulación de la Tikkun, las reservas han sufrido saqueos. ¿En serio? Ahí va. Que me han choriceado algo, tú. No sé ni el qué, pero me han choriceado. No sé qué es lo que tenía mal, pero bueno. Piribi, piribi, pim. Vale, y ahora es recogernos. ¿Cómo? Eso lo ha acero, guay. ¿Cómo es? Oh, tres y cuatro. ¿Y cuánto va a producir esto? Ahora veremos, vamos a darle caña. Vale. Ya para Fargolete, granulado protocolo de escucha. Recuerda los archivos digitales del carguero y vuelve al explorador. Inspecciona el carguero, recoge todos los datos archivados y vuelve al explorador. Recupera los datos del carguero e intenta realizar una reparación de la PEC para recuperar la mercancía. Un huevo de comida, ¿no? Vale, vale. ¿Y esto? ¿Cuál elegiréis vosotros, gente? ¿Mercancía o... datos de archivo? Seleccionar el carguero. No sé qué hacer. ¿Qué cogeréis vosotros? Ciencia siempre, ¿no? Vale, Nari. ¿La A? Pero el último es para mercancías, ¿no? Para la 1 y se recupera los archivos digitales del carguero y vuelve al explorador. Inspecciona el carguero, recoge todos los datos archivados, con lo cual, sería eso, y vuelve al explorador. Yo creo que esta es la buena de Adon, ¿no? Vea. Tira por cosas, no sé el qué, pero tira por cosas. Carbono is good. Y hierro y agua, mira, esa es buena, buena. Inventario espacia. Es especial. Dos por ciclo. Bueno, vale. ¿O qué? Esto es un error grave, pero bueno, vamos a completar el círculo, yo creo. Yendo. ¿Residuos antes que otra cosa o qué? Sí, Nari, lo sé, es que me falta peña, ¿sabes? Es que no hay más tutía. Sí, pero bueno, los paneles solares tampoco lo veo tanto y el laboratorio todavía no puedo, ya no... Investigación esta es que es una mierda, es que la velocidad de investigación es más rápida. No me interesa. ¿Cuánta gente me falta? Es que me faltan 25, ¿eh? Y aquí también me falta gente, me falta uno. Me falta peña por todos los lados, tío. Aquí me sobran bastantes, además. Vamos a mandar 25. Perdón. A sector 2. Ay, perdón, del sector 6. Esa ya está hecha, esa ya está hecha. Esa que dices tú, esta ya está hecha. Hace un rato. Esto me va a dar una barbaridad de comida, ¿no? También puedo quitar de aquí alguna de estas, pero me da un poco de yuyu. Aquí está. Dos. Una sonda ha completado un escaneo. Muy bien, carbono bien, hierro, hierro, agua. ¿Cómo vas, my friend? Venga, termina. Termina. Multikiller, vámonos esos 23 mesazos, tío. 30, 60 y 60. Vamos, ah, que ya he empezado, ya he empezado a hacerlo, vale, guay. Valiendo. Bien, 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 bien. Tengo que trabajar el mismo de la tripulación. Vale, esto quiere decir que, espera un momento. Aquí estamos bien, aquí nos falta, es que nos falta uno, o sea, sería un poco absurdo. Enviar 5 no puedo. ¿Y aquí cuántos me sobran? 5, o trabajadores del sector 2 a sector 1, correcto. Vale, muy bien, joder. Vale, pues quédate ahí en Fargo, recógeme toda esa ciencia que la necesito como el agua. Te vas a volver ahora aquí, tú, ah no, el gavioto no. ¿Está haciendo este? Vale, 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 vale. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Multikiller ya te dirá. Gracias, tío, no la he sido la primera que te da tres investigadores. Vámonos, pues ni tan mal. ¿Qué onda está pasando mi casco? Bueno, no pase, no importa, tres cojones, no te va a pasar el casco. Vamos bien, ahora sí que vamos bien, esto ya la cosa cambia un porrón, jugando así, de esta manera. esto ya es importante, chicos, importante, importante. Una vez científica gaviota. Muy bien. Abandonan el planeta. Gavioto. Tira. Es que esto es el final del evento, tira para acá, ¿vale? Ya iremos a coger eso. Este ha terminado, el explorador ha terminado, y no, pues tira para Plimaud, necesitamos esa ciencia. Volvamos. Tratamiento de residuos. Yo creo que sí. Un labor tecnológico. Me voy a buscar a la peña ya, yo necesito gente, a ver. Esa sonda, vale. Vale, pues ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal, señores. Vale, gente, voy a despedir este vídeo para nuestros amigos de YouTube, ¿vale? Porque voy a conseguir a proseguir la serie allí. Así es que, bueno, youtuberos, muchísimas gracias a todos, gracias a mis patreons de YouTube, que son los putos cracks. Nosotros nos vemos dentro de un poquito con más, ya sabéis. Los demás de Twitch, bueno, nos quedamos aquí porque seguiremos jugándolas. Es que, venga, paz, amor y amistad entre cinco. ¿Quién se acuerda de eso? Soy muy viejo, tío, soy muy viejo. Besito, bye,